Miles de chilenos se manifestaron en Santiago y otras ciudades del país en la segunda jornada de movilización convocada por los estudiantes, cuyo diálogo con el gobierno se mantiene roto tras cinco meses de conflicto. Los comercios cerraron sus puertas al paso de los manifestantes, pero los jóvenes al comienzo marcharon con tranquilidad y solo pidieron que desde los balcones de los edificios les lanzaran agua para mitigar el intenso calor de esta jornada primaveral. Sin embargo, al final de la jornada, grupos de jóvenes, algunos de ellos encapuchados, protagonizaron violentos disturbios. Los jóvenes comenzaron a lanzar piedras y a romper varios semáforos y señales de tránsito. Durante el primer día de movilización, grupos de encapuchados también encendieron barricadas y quemaron un autobús del transporte público. 263 personas fueron detenidas en todo el país.